Hay gente que se olvida algunas cosas en general porque también la biología fue cambiando, el ambiente fue cambiando. Te podría decir dos cosas. El tema de las sanitarios, o sea las enfermedades, te nombro tres así que me vienen rápidamente a la cabeza, es que lo tiñe de capítulo, Downy Mill, de hoberanismo, o Fomopsis, detallo o capítulo ahora. Eso por un lado. Segundo, ¿cómo hacíamos hace unos años para sacar una maleza de hoja ancha dentro de un cultivo de hoja ancha como este? No había. Acuérdate de la fluorocloridona, después el Twin Pack, ese metolaclor, pero te pasaba factura si te pasaba una hoja ancha acá adentro. Bueno, hoy con los L, por ahí los productores se olvidaron, pero tenemos una herramienta muy importante que ya tenés que ver en limpio, pero si tenés una infección de yuyo colorado, chamico, lo que sea, vos con el ClearSol avanzás. Eso es un punto. ¿Qué hubiera pasado? Estoy pensando tu pregunta. ¿Qué hubiera pasado si eso no lo hubiéramos tenido? Capaz que hubiéramos ido más para atrás. Estoy empezando por la defensiva. Teniendo esto, lo que hizo el productor, por lo menos, como ese ambiente se le complicó para el ClearSol, acordate lo que dijimos, ¿no? Enfermedades y el tema de maleza, por lo menos a nivel país, estamos en 1900, casi 2000 kilos, no creo que lleguemos con el NEA, 1950, bueno, lo mantuvimos frente a un escenario que fue para atrás, para el cultivo, del ambiente. Y después cuando uno habla de las brechas, si nosotros, no sé si me vas a creer, pero yo estoy en el sur de Buenos Aires y el promedio de los ensayos nuestros, casi todos, pasan los 3000 kilos. Bueno, después tenés la bonificación de aceite, que es otro punto, no es lo mismo la bonificación de aceite de ahora que la hace 20 años. Por lo que veo, el NEA tiene promedio, por ahí de 1800 kilos, promedio. El oeste de Buenos Aires puede estar en 2000 o 2100 y nosotros estamos cerca de los 2000 también. Guarda que el sur, el girasolero sureño, te iba a decir la otra cosa que justo cambiamos de tema, en las brechas, para ver las brechas, la superficie de girasol se hubiera tenido que mantener en el mismo tipo de campo. Y en general, te hablo en promedio general, el productor de girasol, este es un ambiente C, vamos girasol y el A y el B estamos en maíz. Entonces, para las brechas no es lo mismo, donde nosotros tenemos los ensayos, donde los genetistas nos dicen que tenemos una potencialidad determinada, con realmente el promedio, no digo todos, pero el promedio donde se hace girasol. O va a la Cuenca de Salada, en Provincia de Buenos Aires, los campos encharcables, no digo que sean malos, ahí está el girasol. Entre Ríos mucho no conozco, pero digamos, lo que es Provincia de Buenos Aires siempre va a los peores lotecitos. Para mí, las comunidades de Entre Ríos, sin conocerla mucho, cuando después de dos años te contestan y vuelven, hicimos girasol y nos fue bastante bien, lo que pasa que también hizo el vecino, por lo menos necesita, no sé qué superficie, para que la relación comida-presencia de aves se diluya lo más posible. Porque en general, si en la cotorra vuela corto, viste de los montes, no se mete tan, la paloma no me meto mucho porque no sé cómo es ahí, pero yo creo que si por algo se hizo antes y por qué se dejó de hacer. Igual si ustedes miran acá para atrás a mi espalda, ustedes van a ver un canopeo donde la torta está escondida, acá. Antes por ahí vos tenías un girasol, que en la época, mirá lo que es este capítulo, algo te, no digo que es impecable, pero algo te ayuda, porque antes los girasoles terminaban así, ya listos para cosechar. Acá se hacían un picnic, las palomas te sacaban todo esto. Te terminan mirando para abajo y la taza de vuelco es rápida, no es como un despacito que te van comiendo, esto ya volcó hace rato y madura así. Está bien, si hay una epifitia de cotorra, se te van a venir por acá y algo de daño te van a hacer, pero es más difícil que ataquen acá o les cuesta más trabajo y se defiende mejor. Lo que se comenta, que ya no es tanto un tema mío, que el mercado girasolero está en manos de muy pocos compradores, hay todo un, no me sale la palabra, un arreglo comercial que se podría pagar más y desgraciadamente eso atenta contra el cultivo. Es difícil que un productor quede a pata con el girasol, como puede ser con otro cultivo, es muy difícil, una tormenta que se vuelque, siempre llegas a algún puerto, bueno o malo, pero no te deja pata. Y después tenés estos girasoles modernos, que por ahí en Terrio en esa época no lo sabía, hoy tenés acá entre 20 y 24 puntos de bonificación. O sea, del precio, hoy están 300 dólares a tonelada en el puerto, pero vos si tenés una bonificación de aceite, terminás vendiendo a 360, no es poco, o más también, depende un poco que no haya cuerpo extraño en la cosecha, que la muestra esté bien hecha, pero bueno, yo no te digo que lo vaya a reemplazar a otro cultivo, pero sí volver, como decís vos, a la superficie que supó ser en el sur de Córdoba, o en la parte de Entre Ríos, o en la parte nuestra. Porque nosotros lo primero que decimos en el sudeste, que no decaiga, que no decaiga, es como la fiesta, que se dice, che, vamos, vamos a bailar, porque no, falta gente, bueno. Que no decaiga, porque para la rotación es muy importante, sobre todo hay algo que no se mide, que es cómo te dan en la zona de Córdoba o del sur nuestro, cómo están los rindes de trigo o cebada sobre girasol, que es sobre una soja que la concedaste recién, ni hablábamos ahí. Bueno, eso es el margen bruto, al productor le cuesta ponerlo porque no lo ves. Acá hay dos o tres materiales, grandes diferencias, los oleicos, que pagan una bonificación por un lado, una bonificación especial, y los convencionales de olinoleicos. Dentro de los convencionales, para todas las provincias, fíjate que lo que está en amarillo, entre ríos no está, está en gris, no porque no se puede hacer, sino porque no tenemos ensayo nosotros ahí. Pero tanto en el NEA como todo lo que es pampa húmeda van. Y tenés 11.3 SL y 11.15 SL que está acá. La diferencia entre los dos, que son de máximo rinde, 11.15 tiene una mejor nota de esta parte sanitaria que te decía que es Fomopsis. Y el último, que no lo vemos acá, que está ya primero, que es el 12.27, que es un CL alto leico, que, digamos, en general el productor asociaba a los oleicos que te bonifican con un menor rinde. No, están con el rinde igual que las líneas elite y, digamos, a veces el mercado ha llegado a pagar 50, 40 dólares que este año no lo está pagando. Ese es otro problema. O sea, los oleicos versus los convencionales están en un mercado raso. ¡Gracias!